¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me he cogido! ¡Hostia! Tengo para que haya puesto, tú. Quítatela, quítatela. ¡Lol! ¡Hostia! ¡Mira, mira! ¡El tornado! ¡Eh! Vale. Ahí hay alguien más. ¡Mira el tornado, tú! ¿Era un coche o era el helicóptero? ¡Mira el tornado que viene, tú! ¡Qué guapo! ¡Vaya, mira aquí un poquito! ¡Eh! Vale, mira que viene aquí abajo, tú. ¡Hostia! ¿Me han visto ya? No me lo creo. Uno fuera. ¡Vámonos, perro! ¡Vámonos! Tiramos un poquito. Tiramos un poquito. Granada. Vale. Tenemos que reforzar esto. Vale. He pegado a uno, ¿eh? ¿O lo he matado? Creo que lo he matado, tú. Granada. No me he escapado, no me he escapado. Estaba mirando el tornado y me he sentido gilipollas, tío. Tirarlo. Vale. Te digo que no es nada fácil con... Dino 205 de pin. He visto algo aquí. He visto algo rojo, ¿eh? En la mira como tal. Vale, pues no hemos librado esa, tú. Vale, tengo munición. Vale, tengo munición de sobra. Ok. Vale, pues se han muerto los que estaban aquí. Perfecto. Vale, pues vamos a esperar a que me venga el tornado, tú. Mira ese perro, tú. ¡Me he tornado! ¡Me he tornado, gente! ¡Que viene el tornado! ¿Hay algo más? Sí, hay algo más. A ver si cae, sí. ¿Está muerto? Vale, vale, vale. Vale, amigo. Buena, buena. Uy, viene cada vez más cerca. Voy a ponerme aquí, que es donde va a colisionar este tornado. Mira qué guapo, ¿eh? Voy a ponerme lo más cerca posible. Así me mata ya de ellas horas. Qué guapo, gente. Mira, mira rayos y todo. Qué guapo, ¿eh? Voy a quedarme aquí. Así no me ven. Qué guapo, tío. Mira, la cosa que he probado nada más empezar, ¿vale? Ha sido esto de aquí. El tema de... De los impactos de bala en el agua, tío. Bola mucho. ¿Me he metido? ¿Qué pasa? Igual muero, ¿no? ¿Puedo ir para allá? No, porque es fin de mapa, según esto. Va a ser un error. Habría que irse para allá, yo creo, ¿eh? A ver, vamos a ver si viene para... A ver, que en principio diría que va para allá. Qué guapo, tío. No, no. Es que yo he flipado. Además, empezar literalmente... Me he aparecido al lado de la playa. He empezado a hacer así. Y he flipado con el puto esto, ¿sabes? Vale, vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Amigos, no me maten, ¿vale? Soy naturólogo. Menes. Quiero ver el tornado. ¿Cómo se llaman los que siguen los tornados? Gente, aparte un poco de atontadillo. Porque, a ver, musas no tienen que estar para seguir los tornados, también te digo. Mira qué guapo. Es que no sé cómo se llaman. Los torn... Tornad... Tornadólogos. Qué guapo, tío. Los cazatormentas. Mentalidad y tiburón. Bueno, mentalidad, mentalidad... No sé si es la de tiburón realmente. ¡Ah, mírame! Me trae, ¿eh? Mira qué guapo. ¡Hala, hala! ¡Qué guapo! ¡Mire, mira! ¡Qué guapo, gente! ¡Hostia, hostia! ¡Qué guapo! ¡Qué pasada, tío! Vale, vamos a probar qué pasa si nos pilla el cachorro este. ¡Qué guapo el efecto! ¡Mire, mira! ¡Mirá las distorsiones! ¡Qué pasada, tío! ¡Hala, lagazo y todo! ¡Madre mía! Me va a petar hasta el PC. ¡Mire, mira! ¡Torn rojo, tú! ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Qué me he cogido! ¡Hostia! Tengo el parque de apuesto, tú. Quítate, quítate. ¡Lol! ¡Qué guapo! ¿Dónde estoy? ¿Estoy súper alto, no? ¿Me puedo caer? ¿Tengo el parque de apuesto? ¡Qué guapo, gente! ¡Mira! ¡He salido, he salido, he salido! ¡Wow! ¡Qué pasada! Pues no te matas, ¿eh? ¡Vamos a meter adentro! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Uy! ¡Sí, te quita vida, eh! ¡Uy! ¡Qué guapo! Pero sí que lo puedes atravesar. ¡Qué pasada, tío! ¡Vamos, para allá, para allá! ¡Qué pasada, tío! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué pasada! ¡Está muy guapo, eh! Además, todas las interferencias, todo. Los efectos de la lluvia. O sea, así como con la dirección del viento. Muy guapo, ¿eh? Se supone que estoy yendo para allá. Pero es que va mucho más rápido de lo que yo voy, ¿eh? Vaya, nos estamos metiéndole en su rango. ¡El equipo lucha por la victoria! ¡Melo! Se mete el tornado y dispara al agua. Exacto. Y si vamos ganando, gente. Somos buenísimos. Mira, el Z también está conmigo. No puedo matarlo, gente, con el puto ciento de ping que voy. ¡Ay, que puedo utilizar el arma y todo, tú! ¡Ven aquí, ha tostado! ¿Muere o no? ¿Qué pasa? Pero si estoy pegando dos horas ahí, no mueren en nada, tú. ¡Sí! ¡Venga, claro que sí! ¡Venga, máquina! ¡Claro que sí, crack! Es que no entiendo por qué voy a dar 106 de ping, gente. ¡Mire qué guapo cómo va a ir el tornado! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A tope! ¡Venga, perro! ¡Vamos a ponerle, a ponerle! ¡Oh, mira, mira! ¡Madre mía! ¡Venga, cosa que hay de tú! ¡Mira, spray! ¿Dónde está el tornado? ¡Ah, está aquí, está aquí! ¡Ah, por él! Veis, son cosas, son detallitos que dice, ¿son necesarios? Pues no, pero dan un toque, un toque que está guapísimo. A ver, también hay que entender que el juego está en... En beta, ¿vale? O sea, es una beta... Bueno, a ver, tampoco te crea, porque el juego tiene que seguir el mes que viene. ¡Yuhuu! ¡Me meto, me meto, me meto! ¡Me meto otra vez! ¡Me meto! ¡Soy hijo del viento! ¡Estamos dentro, estamos dentro, estamos dentro! ¡Mete, mete! ¡Tengo que ese tío que me ha matado, tú! ¡Me ha matado, tío! Aparece un calipo en la boca de un viejino, tío. ¡Madre mía! Ahí dando vuelta y vuelta y vuelta. ¡Madre mía! Vale, pasa de largo ya. ¡Qué guapo, eh! Más o menos el jet. ¡Ah, hemos ganado! ¡Joder, macho! Me quería meter con el jet dentro de la vaina esa, tío. ¡Qué guapo! Pues me ha molado mucho, eh. La experiencia, la verdad. La experiencia tornadil. ¡Espera! Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. ¡Gracias!